Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Te bendecimos mi hermano, mi hermana, que alegría que estamos juntos a través de este medio. Proclamamos la bondad y la misericordia de Dios en este día. Y nuestra oración, y ruego al Señor, es que Él sea un Dios generoso con tu vida y te bendiga grandemente en todos los aspectos, en lo físico, en lo económico, pero sobre todo en lo espiritual. Que a través de la palabra el Señor pueda edificarte permanentemente. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios sea contigo y con los tuyos. Es nuestro deseo y oración. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en 2 Timoteo 2, versículo 15. El apóstol Pablo dice a Timoteo, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, ¿cómo? Con diligencia. Ya ustedes saben lo que significa la palabra diligencia. Con solicitud, con dedicación, con esmero, con voluntad, con buena voluntad, con ánimo pronto, poniendo tu corazón, tu mente, todo tu ser, en esa tarea de presentarte aprobado delante de Dios. Esa palabra aprobado tiene una gran connotación y Dios revela su voluntad. No solamente ahí ministerialmente, sino en todo aspecto de nuestro sacerdocio y de nuestra vida. Dios quiere que vivamos aprobados en la presencia de Dios. O que procuremos presentarnos a Dios siempre de esa manera. Aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Porque eso es una persona aprobada. A alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. Porque vive consecuentemente delante del Señor. De hecho, esa palabra en el original griego, esa palabra significa ese adjetivo doquimos o doquimos. Viene del verbo doquimazo, que está relacionado con el proceso que pasan los metales. Por eso, esa palabra significa ser probado con el propósito de ser aprobado. Eso es lo que significa esa palabra, literalmente. Ser probado con el propósito de ser aprobado. A mí me gusta cómo se usa esa palabra en el Antiguo Testamento. En la versión de los 70, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Pero históricamente, un rey de la ascendencia de Alejandro Magno, Ptolomeo Filadelfio, él mandó a traducir, tomó a 70, 72 sabios judíos para traducir esa versión, la Septuaginta, al griego, que era el idioma del imperio. Y fue la versión que más se usó en tiempo de Jesús, ya que el griego era como el inglés. En el presente, un idioma internacional. Y por eso, en los primeros siglos, los cristianos usaban mucho esta versión. Y es interesante, por ejemplo, Santiago 1, 12, no tienen que ponerlo, déjenme el texto ahí. Dice, el varón que ha resistido la prueba, usa la palabra esa, usa la palabra que estamos estudiando. Doquimos o doquimos, de doquimazo. Pero me gusta cómo lo usa en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 23, 16, cuando Abraham hace el contrato con aquel cananeo para comprarle aquella cueva de Mapela. El idioma rehusaba cobrarle, pero él dijo que le pagaba lo que valía. Y dice que eran 400 ciclos de plata. Y añade, de buena ley entre mercaderes. De buena ley entre mercaderes. Significa que era una plata que había pasado ya por el horno. Y era plata genuina. Por eso le digo, yo te voy a pagar 400 ciclos de plata. Y dice que esa plata era buena de acuerdo a la ley de los mercaderes. O sea, que era plata genuina. Por ejemplo, en Zacarías 11, 13, donde habla, es un texto mesiánico, donde habla de las 30 piezas de plata con las cuales se vendió al Señor. Y dice, échala, dice, el Señor me dijo, échala en un horno y veré si se trata de un metal bueno. O sea, aprobado. Pero me gusta lo que dice Proverbios 17, 3. Ese vamos a ponerlo ahí. Proverbios 17, 3. Muy bien. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Esa palabra ahí, el verbo probar ahí, es el verbo aprobar. Porque la idea de los metales, los metales pasan por el proceso, por el fuego. Pero el metal es depurado, toda maleza se va y queda lo que es puro. Entonces, al proceso se le llama prueba, pero el resultado es aprobado. El que pasó por la prueba y pasó la prueba, es aprobado. Así que cuando la plata pasa por el crisol, todo lo malo desaparece. Y cuando termina el proceso, como estas 400 monedas, eran de buena plata. Plata procesada. Plata que pasó la prueba. Igualmente el oro, cuando pasa el crisol para la plata, el crisol para la hornaza, cuando el oro pasa por la hornaza, de la misma manera. Así que es muy importante. Todos nosotros estamos en ese proceso. En todas las áreas, como adoradores, estamos, pasamos por el proceso de ser probados para ser aprobados. En nuestro ministerio en general, en todas las funciones de la iglesia, en la mayordomía, en la proclamación del evangelio, en la coinonía, en la relación con nuestros hermanos, en la administración de los dones, en la predicación, en todas las cosas, todo servicio a Dios, nosotros estamos siendo procesados. Y en todas las áreas, relación con Dios, relación con los hombres, toda obra ministerial, toda administración, en todo estamos siendo procesados. Sobre todo en el carácter, que es lo más importante delante de Dios, el carácter. Porque al final de cuentas, todo terminará, pero lo que nos vamos a llevar allá, al cielo, es lo que Dios haya terminado en nosotros. El proceso de la santificación es muy importante para Dios. Por ejemplo, ya nosotros fuimos aprobados en Cristo. Fuimos aprobados en Cristo. Todos. Porque a Cristo se le asignó la obra de la salvación a favor nuestro, y Él lo logró. Así que ya pasamos la prueba de la justificación. Porque Cristo fue procesado por nosotros, y lo logró. Y uno murió, luego todos murieron. Uno vivió en justicia. Ahora todos los que creen en Él son justificados. Así que, por la obra de Cristo, nosotros somos aceptos delante del Señor. Así que, en la justificación, ya hemos sido aprobados por Dios. Porque es una obra que no hicimos nosotros, sino que Cristo la hizo en el lugar de nosotros. Pero, la obra de la santificación, que es una tarea del Espíritu Santo, que consiste en que Dios está destruyendo el pecado en metras vidas, a través de la justificación, Cristo logró librarnos de la condenación del pecado, y reconciliarnos con Dios, y darnos el derecho al cielo. A través de la obra del Espíritu Santo, la santificación, Dios está logrando vencer el poder del pecado en metras vidas. Y eso Él lo logra haciendo que vivamos en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, se manifiesta en nosotros la imagen de Dios, la imagen de Cristo, la naturaleza de Dios en metras vidas, y se ve amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, todo fruto del Espíritu, santidad, justicia, fe, obediencia, todo eso que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es el carácter de Dios en nuestras vidas, es el hombre nuevo, es el hombre que hemos recibido cuando nacimos del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es ser aprobados en Cristo, y otra cosa es ser aprobados en el Espíritu Santo. Y vamos a hablar ahora de ser aprobados en el Espíritu Santo, que significa la santificación, que incluye el sacerdocio, y todo lo que administramos en nuestro servicio para Dios, sobre todo en vencer la carne, y someter al hombre viejo, para que reine Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cementados en Él, seamos capaces, con todos los santos, de entender la super eminente grandeza de su poder, y la esperanza a la cual hemos sido llamados, y sobre todo entender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ese es el propósito de Dios. Yo creo que, yo no sé por qué yo cuestioné al Señor, en el proceso, diciendo, ¿por qué ese mensaje? De hecho, pasé muchas horas anoche, hasta la doce, que fui a la cama, diciéndole al Señor, Señor, tengo los textos, tengo esto, pero no entiendo el propósito. Esta mañana, como hace siempre, en el proceso de prepararme, me iluminó y organizó mis pensamientos. Entonces, ahora yo entiendo, que para Dios es muy importante, no solamente este año, todos los años, que nos presentemos con diligencia, aprobados, que tomemos esta tarea con seriedad, que no seamos simplemente observadores, espectadores, porque Cristo no tiene fans o fanáticos, sino discípulos. Amén. Los artistas tienen fanáticos, fans, pero Cristo tiene discípulos, y Cristo dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. El que no dejaré padre, madre, mujer, hijo, trabajo, poseírme a mí, no es digno de mí. Así que ese es el reto de ser un discípulo de Cristo. La palabra discípulo es aquel que sigue a su maestro, que emula, que imita a su maestro, que aprende de su maestro. Tal es Cristo, así son sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Denle un aplauso al Señor. Amén. Amados, en el año del sacerdocio, no podemos tomar con liviandad el ser aprobados. Para Dios es muy importante. Pablo dice, procura con diligencia, con interés, con empeño, con ahínco, con tesón, con valentía, con coraje, con determinación, con convicción, haciendo de eso una prioridad en tu vida, de presentarte a Dios aprobado. Como un obrero que no tiene nada de que avergonzarse. Porque eso es una persona aprobada. Alguien donde el diablo no tiene derecho a señalarlo. Más adelante voy a hablar de eso. Pero es muy importante. Ahora, yo quiero hablar de lo que significa ser aprobados. Y vamos a hablar primeramente de la aprobación personal. Quiero que leamos a 2 Corintios 10, 17 y 18. Y proyectenme allí rapidito 2 Corintios 10, los versículos 17 y 18. Dice más, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y miren lo que sigue. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Denle aplauso al Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Y dice ahí, porque no es aprobado. O sea, que usted tiene que gloriarse en el Señor porque razón, explicación, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es muy fácil autoaprobarnos. De hecho, son muy pocos los que se desaprueban a sí mismos. Muy pocos. Hay que ser muy, muy sincero, muy veraz. Amar la verdad para uno desaprobarse. Generalmente, hay un espíritu de satisfacción con lo que soy y con lo que hago. De tal manera que no admitimos una exhortación o alguien que nos diga o que nos evalúe y nos diga tienes que mejorar en esto. Inmediatamente nos ponemos el escudo de la autodefensa y comenzamos a justificarnos. Creo que van los mensajes acerca del orgullo. Sigan pensando en eso. Porque hasta hay un problema serio, serio, serio que nos resta en el proceso de ser aprobados delante de Dios es justamente eso. En no aceptar, en no admitir. Tenemos un concepto a veces muy elevado acerca de nosotros mismos. pero ahí dice no es aprobado el que se alaba a sí mismo. En otras palabras el que se aprueba a sí mismo sino aquel a quien Dios aprueba. No eres tú ni soy yo los que tenemos que aprobarnos. Es Dios el que nos tiene que aprobar. Otro texto Romanos 12 3 Romanos 12 3 Miren lo que dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cordura se necesita y humildad para nosotros evaluarnos debidamente y no exagerar lo que somos. no importa que nosotros nos aprobemos a nosotros mismos esa evaluación no tiene ningún mérito delante de Dios porque al final de cuentas tú no vives para ti tú vives para Dios Amén y si tú vives para Dios y yo vivo para Dios el que tiene que evaluarnos y determinar si terminamos el proceso de haber pasado por el fuego como el metal y que el único que puede decir que nosotros somos buena plata es Dios el único que puede decir que nosotros somos oro refinado en fuego es Dios no vale nada nuestra autoaprobación absolutamente nada de hecho hay mucho autoengaño en nosotros y creo que todos debiéramos de trabajar de trabajar yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos por más que hayamos crecido siempre si somos guiados por el Espíritu porque el Espíritu nos escudriña el Espíritu es que nos convence de pecado de justicia y de juicio si somos sinceros el Espíritu va a mostrarnos las áreas donde nosotros no hemos pasado el examen con sinceridad y el Señor sabe que es así constantemente a veces llorando le digo a Dios Señor si yo mismo no me apruebo no voy a procurar que tú me apruebes estoy hablando de la mayordomía y eso no significa que yo esté viviendo en pecado que yo sea un villano no, 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 no entre más crezco más deficiente me siento más carente me siento porque entre entre uno más se acerca a Dios más pecador uno se siente si una persona dice que vio la gloria de Dios y solamente vio la grandeza de Dios y no vio su pequeñez entonces no ha visto completa la gloria de Dios porque cuando Dios revela su gloria muestra su grandeza y simultáneamente la pequeñez del hombre amén si alguien dice que vio la gloria de Dios o vio la santidad de Dios y no vio su pecaminosidad pues no ha visto completo completa la gloria de Dios y saías cuando vio la santidad de Dios escuchó a los serafines decir santo 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 Jehová Dios de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria dijo ay de mí que soy muerto que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios mis ojos han visto a rey Jehová de los ejércitos Pedro dijo apártate de mí señor que soy un hombre pecador y entre más uno se acerca a Dios si Dios te revela su grandeza simultáneamente tú vas a ver tu pequeñez y si Dios te revela su santidad tú vas a ver cuán pecador tú eres porque así es y cuando uno es sincero uno se da cuenta de eso no significa que cuando usted piensa así que usted está viviendo en pecado no no Dios me ha dicho a mí tú no pides perdón cuando tú pecas tú debes pedir perdón siempre porque aunque tú no peques tú eres pecador tú no eres pecador cuando pecas tú siempre eres pecador y por ser pecador tú tienes que limpiarte en la sangre de Cristo cada día cada día amén hasta que estemos aquí tenemos que arroparnos con el manto de Cristo constantemente amén es muy complicado esto de ser aprobado muy complicado pero cuidado con no con no aprobarnos a nosotros mismos porque que se aprueba a sí mismo se está se está autoengañando porque no 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 es como dice ahí aprobado no es el que se que se aprueba a sí mismo sino aquel a quien Dios aprueba esto es muy muy complicado porque amados sinceramente comparto eso con ustedes si queremos crecer en la vida cristiana tenemos que dejar a un lado nuestras emociones ustedes me han visto a mí golpear las emociones yo soy un ser como ustedes yo no soy emocional yo no me yo no me caracterizo por eso pero soy como ser humano soy emocional y las emociones son nuestras peores enemigas los traumas de la niñez y todas las cosas que arrastramos que nos hacen vivir el síndrome de Adán siempre escondiéndonos detrás de los árboles y siempre culpando a otros en vez de decir como David yo pequé contra Dios no como Saúl el pueblo Samuel llegó tarde no 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 bienaventurado aquel que reconoce su pecado alcanzará misericordia delante del Señor en otras palabras Dios como médico te dice a ti como te voy a sanar si tú te crees sano yo no vine a buscar justos sino pecadores les dijo a los fariseos y aunque nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo ya hemos sido aprobados en Cristo no hemos sido todavía aprobados en el Espíritu Santo que es el autor de la santificación en el proceso y a eso se está refiriendo el Señor amén otro texto Jeremías 9 23 y 24 Jeremías 9 23 y 24 estoy hablando de la autoaprobación que es muy común entre los seres humanos todos todos nosotros queremos que pasamos el examen o por lo menos damos la apariencia o por lo menos es más difícil admitirlo que no hemos no hemos sido aprobados no hemos no hemos acuérdense que aprobar significa aprobar para ser aprobado como sucede en el proceso de los metales pasan por el fuego para dejar las impurezas las malezas para tomar lo precioso del metal ahí dice así dijo Jehová no se alabe diga conmigo no se apruebe que es lo mismo el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe o se apruebe el valiente ni en rico o se alabe o se apruebe en sus riquezas más alábese en esto el que se hubiera el que se hubiera de alabar o se apruebe el que el que se va a aprobar que se apruebe de esta manera en entenderme conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia juicio justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová el que se gloríe leímos gloríese en el Señor Dios es el sabio no tú Dios es el valiente no tú Dios es el rico no tú nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener entonces cuidado con la autoaprobación porque es muy difícil que una persona que se aprueba a sí misma sea aprobada por Dios muy difícil y no digo que es imposible pero digo muy difícil porque la mayoría de las veces la autoaprobación es un autoengaño es un concepto equivocado que usted tiene de usted mismo o que usted se pone la máscara para tener una apariencia de piedad y no quiera admitir acuerden amados que estamos en el proceso del fuego como el metal para ser probados y aprobados no podemos huir del fuego ni rehusar pasar por el fuego porque eso eso es parte del proceso de Dios para probarnos y luego aprobarnos amén otra cosa esa es la la aprobación personal pasemos ahora a otra aprobación que es la aprobación de los demás la aprobación de los hombres todos nosotros queremos ser creemos que 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 somos aprobados que nosotros ya pas ya ya pasamos el examen en lo personal pero también perdón también nos gusta ser aprobados por los hombres estamos muy pendientes a que los hombres nos aprueben como que necesitamos tener la aprobación de los demás vamos a leer algunos pasajes para que entendamos primeramente Gálatas el 1.10 dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo el contexto sabemos que el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas que dejaron el camino y Pablo está diciendo que él no transige cuando se trata del Evangelio que ahí capítulo 2 se reprendió a Pedro y aún a Bernabé porque no andaban de acuerdo a la verdad del Evangelio y está diciendo yo no yo los amo a todos pero yo tengo un compromiso con Dios y con su palabra entonces en ese contexto él dice que si yo busco el favor de los hombres dice busco el favor de los hombres o el de Dios yo lo voy a decir así busco la aprobación de los hombres o la de Dios porque Pablo quiere decir con eso que cuando nosotros buscamos la aprobación de los demás estamos dispuestos a comprometer la verdad para agradar a los hombres eso es muy común muy común el intercambio como los vecinos que viene y te trae un plato de comida para que tú entonces tú le des de lo que tú cocinaste lo que pasa en Navidad te da un regalo para que tú me des otro entonces es muy común el intercambio en el mundo ministerial hay quienes ceden el púlpito a pastores que tienen iglesias grandes para que luego me invite muchas veces traicionamos los principios de Dios para quedar bien con los demás para que los demás nos aprueben a veces no queremos dar impresión de que nosotros somos estrictos en la fe especialmente pensemos en nosotros que somos una iglesia que por énfasis y por visión queremos agradar a Dios y que y que nuestro énfasis es la gloria de Dios y que Dios es el todo y esto no es para todo el mundo es un nivel espiritual es un nivel espiritual ahora mismo estamos trabajando en el libro estoy trabajando con Marixa la editora y estamos en el proceso de que el libro ya lleva como 600 páginas y estamos diciendo y ahora vamos a cortar y yo dije vamos a hacer esto y esto para cortar pero oí la voz de Dios que me habló y me dijo Dios ten cuidado no hagas lo que han hecho mis siervos en la historia que para que cuando han perdido la devoción entonces hacen que el pueblo la pierda en otras palabras con un ministro de Dios no ora no lee la Biblia y no tiene tiempo para Dios se cansa con lo espiritual y luego viene y dice el culto tres horas es muy largo hagamos lo de una hora creo que una hora es suficiente porque una hora hora y media está bien después de eso la gente se cansa y el que está cansado es el ministro ha perdido la devoción y se la hace perder al pueblo y Dios y Dios desde el principio nos enseñó el culto es para Dios amén el culto no tiene que terminar cuando tú te tienes que ir si te tienes que ir te puedes ir pero no nos presiones a que dejemos la ofrenda de Dios para complacerte a ti que tú te quieres ir o tienes que irte porque tienes un compromiso la Biblia dice y enseña que hasta que se quemaba el holocausto el sacerdote tenía que estar al lado de la ofrenda amén la consumación de una ofrenda entonces aquí siempre comenzamos a tiempo la ofrenda creen ustedes que la puntualidad nuestra que sea a las 7 a las 7 es para que nos digan que iglesia puntual no porque Dios nos enseñó si el culto es para mí y me van a santificar tres horas o las que sean es para mí y si es para mí tiene que ser lo más perfecto posible por eso comenzamos a tiempo comenzamos a tiempo y terminamos cuando la ofrenda se quema totalmente no cuando tenemos que irnos yo digo bromeando en la iglesia del bronce el lugar era pequeño y éramos muchos y entonces donde se danzaba se dejaba de última se ponían sillas y yo decía a los hermanos ahora vengan los que llegan llegaban ya a la hora del sermón casi y los sentábamos aquí y yo decía esta es la única iglesia que llega tarde lo tratan bien que le dan el primer lugar aquí y yo les decía a los hermanos lo estamos tratando así ¿saben por qué? ¿saben por qué? podemos criticar a los que llegaron tarde pero nosotros no los vamos a criticar a ustedes porque llegaron tarde porque para ustedes esa es su adoración y si para ustedes Dios lo que se merece es un pedazo de ofrenda denle un pedazo de ofrenda pero aquí los devotos le vamos a dar toda la ofrenda amén si tú vienes a la iglesia cuando no tienes nada que hacer cuando no tengo que ir de compra cuando no cuando tengo que trabajar cuando tengo entonces esa es tu adoración no te vamos a criticar tú tendrás Dios te aprueba o te desaprueba pero el problema es que esas personas que no tienen devoción quieren imponernos a nosotros su falta de devoción hay alguien que decía me gusta mi iglesia decía alguien porque ahí me respetan mi tiempo el culto duraba hora y media a mí ahí me respetan mi tiempo y yo respondí a mí me gusta la mía porque respetamos el tiempo de Dios aleluya aleluya no vamos no vamos a restarle la devoción al pueblo vamos a sumar devoción en otras palabras si todo lo que Dios quiere decirnos acerca de la adoración en el libro lleva 700 páginas 700 páginas el vago que no le gusta leer que se quede sin edificación el que quiere a Dios pague el precio con Dios pero no vamos a dejar de darle a los devotos de Dios para que estén contentos los vagos carnales no no hermanos Dios nos ha enseñado no vamos a bajar los estándares amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza con toda tu alma Él será el objeto de tu adoración al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás si la iglesia hubiera pensado así desde el principio y hubiera seguido en el espíritu apostólico la iglesia hoy fuera diferente esto es un asunto muchas veces para ser aprobados de los demás nos volvemos siervos de los hombres y le damos la voluntad hasta los hombres Daniel en Babilonia oraba las tres veces y todo el mundo lo veía ah no que yo no voy a orar porque me da vergüenza que yo no quiero que me llame un fanático usted está en un restaurante usted no tiene que levantar la voz en el nombre de Jesús no pero baje la cabeza y ore amén no sea fariseo no tiene que tocar la trompeta como dice Jesús que muchos tocan la trompeta no no tiene que tocar la trompeta en el restaurante ni reprender el demonio para que vean que usted pero si por lo menos baje la cabeza y diga Señor gracias por el alimento o sea no dejemos de ser lo que somos para que los demás no se enojen el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución y tiene que pagar un precio si tú quieres ser aprobado por Dios seguro que va a ser desaprobado por los hombres a menos que los hombres que te juzguen sean los espirituales el que es espiritual te entiende y participa contigo y tú le eres una inspiración cuando yo estoy adorando y me distraigo por alguna razón me pongo a pensar en algo administrativo lo que tengo que hacer y se me va la mente y reprendo y vuelvo y yo veo a alguien que está con los ojos cerrados así ¿saben ustedes? ay Señor ayúdame también a concentrarme porque amamos lo espiritual inspira lo espiritual y lo carnal ¿qué hace? inspira lo carnal en otras palabras iglesia del amanecer de la esperanza y toda la iglesia devota de Jesucristo en las naciones no dejen de servir a Dios para agradar a los hombres jamás no somos siervos de los hombres sino de Jesucristo que nos juzguen que nos rechacen que nos marginen pero nosotros con diligencia trataremos de ser aprobados por Dios aprobados por Dios significa que vivimos para agradarle a Él a Él a Él a Él a Él y solamente a Él en el año de sacerdocio pueblo presentémonos con diligencia a ser aprobados por Dios aunque seamos desaprobados y descalificados por los hombres Efesios 6 5 al 8 dice siervos obedecer a vuestros amos terrenales está hablando a los esclavos pero lo aplica después porque eran esclavos cristianos eran esclavos porque no eran libres tenían sus amos pero eran eran cristianos quiere decir que tenían a Dios como Señor y dice siervos obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo hagan el trabajo de esclavitud háganlo bien háganlo bien eso es muy elevado para este tiempo en este tiempo de la rebelión que me está diciendo Dios a mí que me someta amo yo soy libre independencia pero aunque Dios estaba de acuerdo con la esclavitud respetaba que los hombres que fueron puestos como autoridad establecieron la esclavitud y Dios lo que hizo fue que dio leyes justas y consejos justos para que se trate bien a los esclavos pero a Dios le dice no tienen que rebelarse en otras palabras si un día van a ser libres yo me encargaré de eso dice no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervo de Cristo como hay que servir de corazón haciendo la voluntad de Dios gloria a Dios es muy común muy común muy común el servir el adorar el orar para ser visto de los hombres para tener la aprobación como dijo Jesús aquellos que hacen largas oraciones para ser visto de los hombres a veces oramos en alta voz y oramos oramos con muchas palabras porque tenemos el don de la intercesión tenemos años intercediendo y cualquiera de los intercesores se pone a orar y una persona de afuera dice wow cuantas palabras cuando yo oraba en Radiovisión Cristiana muchos pastores vinieron a mi tú me enseñaste a orar yo lo que hacía era orar pero como sale tantas palabras en nuestra boca podemos caer en la tentación de querer impresionar a la gente con nuestro vocabulario religioso porque ya pasa a ser religioso si si tenemos esa esa motivación de corazón igualmente el servicio si estamos si estamos limpiando el baño lo que pasa los que pasan por ahí tienen que saber que estoy aquí entonces comienzo a cantar para que sepan que aquí está fulana limpiando el baño es como aquel que compra un Rolex un reloj Rolex entonces está 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 cantando o está recitando y dice y dice como en el cielo también en la tierra para que le vean el Rolex eso es muy común entre los seres humanos y se va a una limosna mire usted venga 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 que tengo algo para usted tengo algo para usted cuando el señor dice que esconda y que no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha otras palabras esos consejos de Cristo él lo dice porque dice porque para que vuestro ganador sea grande en el cielo y dice a los que viven así ya quieren la aprobación de los hombres ya tienen su recompensa ya los hombres lo aplauden pero si ustedes quieren agradar al padre hagan como él el padre no está tocando bocina ni tocando trompeta cuando ayuda cuántas cosas hacemos para tener los aplausos la aprobación el respeto y la deferencia de los hombres para ser aprobados por los hombres pero ahí dice que lo hagamos para Dios o sea todo lo que ustedes hagan háganlo para la gloria de Dios sirvan a Dios de buena voluntad aunque sea difícil un esclavo servir a ambos que eran déspotas crueles sirvanle a Dios pasen la prueba del fuego de la humillación de un esclavo pero glorifiquen al rey del cielo denle un aplauso al señor amén primera de tesalonicense dos comencemos con el uno rapidito así dice porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana sigan rápido ahí pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos como sabéis estuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño sigan sino según fuimos aparece ahí según fuimos aprobados por Dios que cosa aprobados aprobados por quien aprobados por Dios sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones dame un aplauso al Señor amén y la palabra prueba ahí es lo mismo aprueba el mismo verbo la misma palabra aprobar el que nos aprueba es Dios no estamos aquí fuimos aprobados por Dios y nos confió el evangelio porque podía confiar en nosotros porque nos procesó Pablo fue procesado fue llamado pero ustedes saben que Pablo fue llevado a su tierra a Tarso allá creo que como 10 años duró Pablo hasta que fueron a buscarlo fue Bernabé a buscarlo y fue probado y dice para que se me confiase el evangelio y dice hablamos no como para agradar a los hombres amados Pablo por algo dijo eso no sé ustedes el contraste entre vivir y actuar para ser aprobado por Dios o ser aprobado por los hombres eso está latente eso es cotidiano eso es humano humano y nadie puede decir yo nunca he hecho nada para agradar a los hombres te voy a decir mentiroso y si te falta algo para ser aprobado ya no eres aprobado porque eres mentiroso porque de alguna manera es tendencia humana es ganarse la buena voluntad y al favor de los demás la aprobación nadie quiere si es un ministro que diga que es un mal pastor no todo el mundo quiere ser aprobado y por eso actuamos para ser aprobado saben lo que tenemos que trabajar a veces como pastores vamos al hospital a visitar un enfermo pero no es porque tenemos amor por el enfermo es porque es mi deber y yo quiero que el hermano sepa que yo soy un buen pastor o voy a la funeraria a dar el pésame para me puse presente y ya me puse presente como el que ora por los alimentos dice señor lo mismo que te dije ayer y así todos los días lo mismo que te dije ayer porque es la misma oración entonces así pasa queremos que los hombres nos aplaudan no nos feliciten es humano pero Pablo dice ahí a nos Dios fuimos aprobados por Dios y hablamos no para agradar a los hombres y fíjense lo que sigue diciendo porque nunca usamos palabras lisonjeras eso es muy común las palabras lisonjeras y yo quiero aprovechar esto para hacer hacer una diferencia aquí hay personas que interpretan que la honra la honra es culto al hombre y eso es un error totalmente equivocado bíblicamente todo lo contrario Pablo dice en romano que le demos al que le debemos al que honra honra al que tributo tributo y dice prefieranse en honra los unos a los otros dice que Dios honra a los que le honran la honra es una ley del reino de los cielos en el cielo nadie busca su gloria sino la gloria de Dios y el respeto por los demás amén y Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien se le de doble honra la honra viene del cielo una cosa es honrar a una persona y otra cosa es lisonja ¿saben lo que es lisonja? es la falsificación de la honra adulación que es algo feo lisonja como sabéis ni cubrimos avaricia y Dios es testigo que lindo poner a Dios como testigo porque es el niño que conoce el corazón no tengas temor a honrar a alguien si es algo espiritual si es lisonja para agamarte a la voluntad o algo ¿saben que es lisonja? persona que están todos los días halayando pero en realidad no es honra espiritual amados una persona merece honra cuando esa persona honra a Dios todo el que honra a Dios tiene respeto de Dios y debe tener el nuestro amén el que no respeta a Dios no merece respeto nuestro seguimos ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo no andamos buscando la gloria de los hombres entonces parémonos ahí porque esto sigue cuidado con buscar nuestra propia aprobación cuidado con buscar la aprobación de los hombres otra aprobación uy esta se tremenda y la voy a decir así antes de leer hay alguien que nunca nos va a aprobar no importa lo que hagamos le voy a decir quien es Apocalipsis capítulo 12 del 10 al 12 vamos a leer a ver Apocalipsis 12 del 10 al 12 para no leerlo todo entonces hay una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante delante de nuestro Dios de día y de noche aparense ahí ese Lucy Santana digo Satanás ahora que nadie se llame así por favor es una broma ese nunca nunca te va a aprobar porque ese es el acusador de los hermanos y los acusa los acusaba según el contexto de día y de noche ese no para 24 7 todo el tiempo está acusando acusó a todos los santos de Dios vamos a Job rapidito Job 1 1 dice hubo en tierra de Uth o de Uth un varón llamado Job y era este hombre perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal así comienza el libro el hombre recto justo de acuerdo de acuerdo a la justicia o sea su manera divina no era perfecto el único impecable es Dios una manera de decir que era un hombre correcto que amaba a Dios temía a Dios respetaba a Dios y vivía consecuentemente la vida de Dios ahora leamos el versículo 6 hasta el 10 dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová Satanás de donde vienes respondió Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y andar por ella Jehová le dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal párense ahí digan Dios aprobaba a Job Dios aprobaba a Job pero vamos a ver si Satanás lo aprobaba respondiendo Satanás a Jehová dijo acaso teme Job a Dios de balde ahí estaba juzgando su motivación no le has cercado alrededor de él a él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos ha dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra llegamos hasta el 10 ahora el 2 del 1 al 5 capítulo 2 del 1 al 5 rapidito solamente quiero que vean la aprobación delante de Satanás ya vimos la aprobación delante de nosotros mismos la aprobación delante de los demás de los hombres ahora viene la aprobación del lado de Satanás dice del 1 al 5 aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás de donde vienes respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y andar por ella y Jehová dijo a Satanás no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me citaste contra él para que yo lo arruinaras en cabo quien fue quien fue quien fue el que incitó a Dios porque si Dios estaba aprobando a Job y el acusador de los hermanos está diciendo que no es íntegro y dice bueno vamos a ver si es verdad y pasó la primera prueba de hecho todas las pruebas las pasó al principio el problema de Job fue abrir la boca capítulo 3 versículo 1 y abrió la boca y cuando lo comenzaron a acusar oigan esto tenía la aprobación de Dios no tenía la del diablo pero quería la de sus amigos y ahí se hundió Job porque comenzaron los amigos a desaprobarlo y se enojó como van a decir que esta desgracia que ha venido es porque yo he hecho el pecado contra Dios y comenzó a defenderse el problema y ahí comenzó a hundirse Job si se hubiera quedado así dejando a Dios y al diablo pelear por él hubiera ganado Dios como total ganó como quiera no aprendemos eso si Dios te aprueba que importa que el diablo no te apruebe si Dios te aprueba que importa que tus amigos y compañeros en el ministerio no te aprueben me basta que me apruebe Dios dale un aplauso al Señor amén hermano para Dios es importante comenzando este año que procuremos con diligencia ser aprobados pero por él no por nosotros no por el diablo no por los hombres sino sólo por él escuchen amados yo tengo aquí mis notas aprobarse a sí mismo es fácil ser aprobado por los hombres puede ser fácil o difícil pero las dos aprobaciones más difíciles son la del diablo y la de Dios ya verán toda gran revelación voy a repetir lo que yo puse aquí aprobarse a sí mismo es fácil ser aprobado por los hombres puede ser fácil o difícil depende de ser muy amigo tuyo pero las dos aprobaciones más difíciles son la del diablo y la de Dios la del diablo porque nos odia nos aborrece y es nuestro adversario por causa de lo que Cristo hizo por nosotros es malo y nunca va a reconocer mérito de nosotros aunque a veces use la lisonja y el engaño para hacernos creer que somos buenos porque a veces lo hace usa gente que dice dile que es así y usa gente y te infla a través de la lisonja de otras personas para que tú creas pero por dentro te odia entonces es difícil ganarse la aprobación del diablo primeramente porque él es el adversario odia lo que Cristo hizo por nosotros por eso por eso nos odia a nosotros es el enemigo de Dios y no hay nada bueno en él no ama la verdad así que no va a juzgar justo juicio la segunda aprobación difícil es la de Dios ¿sabe por qué? porque Dios es perfecto y solamente lo perfecto le agrada por eso nuestra aprobación debe ser en Cristo porque Cristo es el único perfecto que agradó a Dios Aleluya Aleluya Amén 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 Escuchen ahora Escuchen esto Vamos a leer a Tito 2, 7 y 8 Prepárense Ahora viene algo bueno Tito 2, 7 y 8 Presentándote tú en todo le dice a Tito como ejemplo ¿de qué? de buenas obras es lo mismo que Timoteo preséntate aprobado en la enseñanza mostrando integridad y seriedad ahora viene el texto palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros Aleluya con integridad con verdad como es digno de Dios viva de tal manera que aunque el acusador de los hermanos nos siga acusando pero que sea mintiendo porque no tenga nada que decir de nosotros Él siempre va a ser acusador Él siempre va a estar insatisfecho de hecho si tú vives bien va a estar más molesto contigo pero hay que vivir irreprochablemente de tal manera que el diablo no tenga nada que decir de vosotros y si dice algo la respuesta está en Mateo capítulo 5 versículo 11 al 16 miren lo que dijo Jesús Mateo 5 11 al 16 dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros como 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 mintiendo que cuando el diablo nos acuse sea mintiendo que cuando los hombres nos acuse sean mintiendo no porque le hemos dado lugar vivimos irreprochablemente y ahí sigue diciendo Jesús acerca de los profetas que vivieron pero yo tengo que seguir porque tengo que llegar a algo ahora viene la aprobación más importante que es la aprobación de Dios la aprobación personal la aprobación de los hombres la aprobación del diablo o la desaprobación del diablo y ahora viene la aprobación de Jesús de Dios yo creo que los textos que ya hemos leído nos sirven según Timoteo 2 15 pónganlo rapidito son los que hemos leído pero ahora lo vamos a aplicar a Dios procura con diligencia presentarte a Dios aprobado presentarse a Dios como aprobado como obrero que no tiene nada de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad Dios quien aprueba vivamos de tal manera que seamos aprobados por Dios naturalmente siempre es en Cristo Galatas 2 10 ya lo dijimos Pablo dice si yo quisiera agradar a los hombres no fuera no fuera siervo de Dios en otras palabras yo no vivo para agradar a los hombres sino a Dios yo no voy a sacrificar lo de Dios para ganarme los aplausos y la buena voluntad de los demás para mí la dice Pablo la prioridad mía es vivir a Dios y vivir para Dios segundo el tesalón diciense 2 4 dice sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios aquí a Dios que aprueba nuestros corazones que que aprueba aprueba es la misma palabra que aprueba nuestros corazones que nos aprueba el último texto segunda de Corintios 10 17 y 18 son los textos que hemos que hemos leído pero que lo hemos asociado con los hombres ahora es con Dios más el que se gloríe gloríese en el Señor porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien Dios alaba dale un aplauso al Señor no se aprueba el que se aprueba a sí mismo amén ahora ahora yo quiero terminar el mensaje hablando de mi Jesús de nuestro Jesús y miren ustedes que vamos a aprender algo muy lindo de Jesús aquí en cuanto a eso miren como Jesús resume todo aquí vamos a leer escuchen yo voy a leer todo el pasaje y después me voy a detener para que ustedes vean algo vamos a leer a Juan capítulo 5 los versículos desde el 30 hasta el 47 y aquí yo termino dice Jesús a los fariseos no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió ¿quién? del Padre sigamos si yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio de él que es del Padre que da de mí es verdadero vosotros dice vosotros enviasteis mensajeros a Juan a preguntarle que si era el Mesías y él dio testimonio acerca testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis salvos él era una antorcha hablando de Juan que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz más yo tengo mayor testimonio que el que Juan dio de mí dice porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque aquí en él envió vosotros no creéis escudriñate las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida gloria de los hombres que no recibo más o más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viene en su propio nombre a esa recibiréis como podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria o la honra o la aprobación que viene solo del único de Dios no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre hay quien os acusa Moisés en quien tenéis vuestra esperanza porque si creyereis a Moisés me creeríais a mí porque dice porque de mí escribió quien él pero si no creéis a sus escritos como creéis a mis palabras ahora párate ahí te voy ahora acuérdense que hablé de la aprobación personal hablé de la aprobación del hombre hablé de la aprobación del diablo o desaprobación y de la de Dios miren ustedes como como pensaba Jesús y esto me sirve a mí para para que vean que lo que prediqué es correcto miren los testimonios que recibió Jesús versículo 30 no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo dice yo no puedo hacer nada de mí mismo quiere decir que no está dando crédito él porque no busco mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió la del padre otras palabras yo no busco nada para mí yo hago todo lo que hace mi padre yo eso me dio mi voluntad a la del padre porque a mí lo que me importa es el testimonio del padre acerca de mí si yo hago testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero párense ahí cuántos creen que todo lo que dijo Jesús de sí mismo es verdadero yo soy la luz yo soy el camino yo soy la puerta yo soy diciendo él ahí si doy testimonio de mí mismo mi testimonio no es verdadero saben por qué lo está diciendo porque él está contestando a los judíos en la ley dice que el testimonio de dos o tres es válido si yo solo hablo de mí pues cuenten lo que no es verdadero pero el padre da testimonio de mí entonces mi testimonio de la lucha amén pero noten en el en el testimonio personal aunque Jesús era perfecto y podía hablar de sí mismo él está diciendo si yo voy testimonio de mí no me lo cuenten no me lo cuenten otras palabras yo no busco el testimonio mío mío yo no busco el mío yo vine aquí a dar testimonio del padre y me importa lo que diga el padre acerca de mí no significa que el testimonio no era verdadero pero él no vino a dar testimonio de él vino a dar testimonio del padre y él importaba el testimonio del padre y ahora escuchen amados escuchen si Jesús dice si yo testimonio de mí mi testimonio no es verdadero imagínense que yo me ponga a dar testimonio de mí acuérdense que comenzamos hablando del testimonio personal de aquello que se quieren aprobar wow que tremenda reprensión en otras palabras en otras palabras mi testimonio si es verdadero aunque sea verdadero no es válido si no tengo el padre que me secunda si yo testimonio de mí y el padre dice amén entonces eso es verdad amén en otras palabras el día que tú vayas a dar testimonio de ti di como Pablo pongo a Dios como testigo porque si el padre no lo secunda con un amén entonces mi testimonio no es verdadero aunque sea verdadero wow cuánto aprendemos con las escrituras muy bien ahora viene ya habló del testimonio personal ahora viene el testimonio de Juan el bautista seguimos el 33 vosotros enviasteis mensajeros a Juan y el dio testimonio de la verdad de mí dijo la verdad cuando le dijeron eres el mesías no 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 yo solamente le preparo el camino el que viene después ese es y el padre dijo que bautiza con espíritu santo ese es y dio testimonio de Jesús ese es el cordero de Dios ellos enviaron a Juan a preguntarle y dice pero yo no recibo testimonio de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis salvos wow estaba Jesús rechazando el testimonio de Juan el bautista no hermano pero estaba diciendo yo yo no me baso en el testimonio mío yo no me baso en el testimonio de Juan yo me baso en el testimonio del padre que es el que tiene valor aleluya wow esto es demasiado elevado me estoy bebiendo un trago muy espeso como que me atrabanco aquí otras palabras ustedes mandaron y Juan dio testimonio de mí o sea de la verdad pero yo no recibo un testimonio de hombre no lo estaba rechazando le estaba diciendo yo no baso mi aprobación en lo que Juan dijo de mí sino en aquel que apareció tres veces diciendo este mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento a él oí aleluya wow aleluya sigamos con el talento cinco hablado de Juan él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz me preparó el camino más escuchen más yo tengo mayor testimonio que el de Juan en otras palabras yo tengo un testimonio mayor que el que el que Juan dio acerca de mí y cuál es el testimonio porque las obras que el padre no yo el padre me dio para que hiciese los milagros y las enseñanzas las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí de que el padre me envió aleluya amén amén en otras palabras yo baso mi testimonio mi aprobación está en lo que el padre dijo de mí y en lo que el padre hizo a través de mí aleluya ese es el testimonio eso es lo que me importa a mí lo que el padre piensa de mí ni aún estoy reclamando mi propio testimonio que es verdadero pero cuéntenlo como que no es verdadero cuánto le importaba a Jesús la aprobación del padre que dice mi testimonio no es verdadero si fuera solo no fuera verdadero si el padre no secunda lo que yo digo acerca de mí no me crean digan digan Jesús tenía el testimonio suyo el de Juan y el de las el de los milagros y las obras de Dios en él otro testimonio sigamos leyendo el 37 también el padre que me envió ha dado testimonio de mí quien dio testimonio nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto sigan ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis ahora viene el escuchen escudriñate las escrituras saben ustedes en el ese verbo en el original puede estar en imperativo como es traducido pero la idea es la idea en el original ustedes estudian las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna saben que ellas son las que dan testimonio de mí aleluya eso es lo que dice ustedes estudian las escrituras porque ustedes creen que en las escrituras está la vida eterna saben que ellas son las que dan testimonio de mí amén en otras palabras Jesús dice yo no yo no me baso en el testimonio de lo que yo diga de mí ni en lo que Juan dijo de mí sino lo que el Padre dijo de mí y lo que el Padre hizo a través de mí las obras y lo que el Padre dijo en las escrituras acerca de mí wow escuchen sigamos leyendo rapidito vamos a 45 46 para ahorrar tiempo no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre hay quien nos acusa Moisés en quien tenéis vuestra esperanza otra palabra ustedes tienen un gran concepto de Moisés y lo tienen como la esperanza de ustedes entonces dice si ustedes creyeran a Moisés ustedes también me creerían a mí porque de mí escribió él denle un aplauso al Señor amén Jesús tenía el testimonio de sí mismo pero lo puso a un lado el testimonio de Juan Bautista pero yo tengo uno mayor es el testimonio del Padre tengo el testimonio de la aprobación del Padre la aprobación de las obras que el Padre hizo por mí el testimonio de la aprobación de las escrituras que hablaron de mí y el testimonio de Moisés que ustedes tanto lo halagan y lo ven como vuestra esperanza pero Jesús dijo gloria de los hombres no busco lo leyeron en el versículo dice gloria de los hombres no busco busco la de Dios a Jesús le importaba una sola cosa la aprobación de Dios y cual es lo que debe a ti preocuparte que cosa que cosa la gloria del Señor tres veces apareció el Padre en el ministerio de Cristo dando testimonio de él el día de su bautismo este mi hijo amado en quien tengo contentamiento en la transfiguración cuando Pedro dijo hagamos tres pabellones y desaparecieron Elías y Moisés y quedó Jesús solo dice la Biblia y quedó Jesús solo y se oyó la voz este mi hijo amado en quien tengo contentamiento a él oír y la tercera vez fue cuando Jesús sentaba triunfante a Jerusalén que todos gritaban oh santa bendito el que viene en el nombre del Señor y de momento se oyó una voz como un trueno que habló y dice que Jesús dijo ese trueno no vino no vino por mí sino por ustedes y se oyó la voz de Dios que dijo y Jesús la voz de Dios este mi hijo amado en quien tengo contentamiento y Jesús dijo Padre glorifica tu nombre y Dios le respondió a través de ti ya lo hice pero lo voy a hacer aún más cuando yo te levante ante los muertos dale un aplauso al Señor Aleluya Aleluya mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador y el último versículo para terminar se encuentra en Hechos capítulo capítulo dos Hechos dos versículo veintidós Hechos dos veintidós viene lo que dice eso fue la predicación de Pedro varones y seregritas oíte estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios por quien por quien por quien cuál fue la nota tónica de la predicación apostólica Jesús de Nazaret varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él como vosotros mismos sabéis a este resucitó Dios entre los muertos de los cuales nosotros somos testigos diga Jesús de Nazaret varón aprobado por Dios yo quiero que un día el Padre me diga Jesús me diga bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor un aplauso al Señor amén 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 hermanos yo interpreto porque cuestioné al Señor hasta tuve la tentación de cambiar el mensaje por otro mensaje pero no me atrevía porque estaba tan seguro que Dios me decía que este era el mensaje pero no tenía ni siquiera el orden no sabía para donde que es rema para donde me llevaba Dios y yo he aprendido que si un mensaje no tiene rema no se debe predicar porque no es una homilía es una homilía la hacen los sacerdotes que ahí leen un texto y empiezan a hablar 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 y no se sabe de que están hablando tiene que haber una enseñanza tiene que haber una aplicación tiene que saber esto es lo que yo estoy enseñando pues eso es y yo no me atrevo a predicar entonces ya preparándome el Señor me iluminó y entendí y me puso el orden así como se lo prediqué y entonces entendí y ahora Dios me revela y nos revela porque en el primer jubileo comenzando el año de las dos varas Dios enfatiza y dice lo más importante en otras palabras en el año del sacerdocio vivan para que yo apruebe vuestro sacerdocio amén miren lo siguiente Jesús habló y puso el testimonio de los milagros después que dijo el Padre da testimonio de mí dice si no me creen no creen a eso miren las obras que el Padre ha hecho por medio de mí en otras palabras y en otras palabras el sacerdocio de Cristo hizo que Dios lo aprobara y como Dios lo aprobó entonces le dio la vara de la autoridad para hacer milagros señales y maravillas y aún lo levantó entre los muertos porque se complació en su vida y en su muerte amén en otras palabras lo que mueve el poder de Dios en nuestras vidas porque este es el año de la unción también unción de autoridad Dios va a hacer milagros este año va a hacer obras obras maravillosas si con diligencia procuramos ser aprobados vivir irreprochable vivir de tal manera que le callemos la boca al diablo amén cállale la boca satanás cállale la boca en el nombre de Jesús vivamos de tal manera que el diablo tenga es un mentiroso que cuando hable mal sea mintiendo no porque le hemos dado lugar amados como Jesús miren yo yo me doblego viendo a Jesús diciendo si doy testimonio de mí el testimonio no es verdadero hay otro que da testimonio de mí y eso es lo que vale Jesús claro que su testimonio era valioso el humilde para exaltar al Padre dijo no me si no me quieren escuchar a mí si no me quieren a mí créanme al que me envió al que habló de mí al que hizo las obras a través de mí si ustedes conocieran al Padre ustedes no me rechazaran si ustedes supieran quién soy yo para el Padre hay un día el Señor le va a quitar el velo a Israel le va a correr el velo y van a ver como pasó con los hermanos de José que no sabían que era José ese Jesús que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor en Cristo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado los hombres en el cual ustedes pueden ser salvos amén amén cuando José se desnudó delante de sus hermanos y dijo quién era él él estaba diciendo José hijo de Jacob ese que ustedes mataron y crucificaron hoy es el padre del faraón y el Señor de todo Egipto hace un día Israel Israel va ahí donde van a ver Jesús y van a llorar dice que va a haber lloro en la casa de David van a llorar y van a ver que traspasaron y van a decir ay nosotros que duramos veinte siglos hablándole mal de ti a nuestros hijos y diciendo tantas cosas terribles y ahora vemos que tú eres te entregamos te entregamos a los romanos como los hermanos se entregaron a José y lo vendieron te vendimos te entregamos te traicionamos pero ahora sabemos que Dios lo hizo para salvar al mundo salvar a Israel y cumplirle a Abraham la palabra serán benditas en ti todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham que es Cristo espiritualmente hoy el evangelio predicado en toda nación tribu y lengua y pueblo y la tierra está siendo llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar quien lo cumplió Jesús el verbo de Dios el instrumento de Dios yo lo veo espiritualmente de momento así lo veo lo veo cabalgando en el caballo blanco con una multitud detrás vean la insignia el verbo de Dios pronto vendrá cabalgando el que cabalga sobre los cielos el verbo de Dios el Padre le dirá a Israel ese Jesús que ustedes crucificaron Él es el profeta que había de venir Él es el que había de venir que anunció Moisés Jehová os levantará un profeta entre vosotros Aleluya Aleluya Amén Amén Padre quiero tu testimonio Padre quiero tu testimonio Padre quiero tu testimonio no quiero testimonio mío no quiero testimonio de los hombres no quiero no quiero tampoco del testimonio del diablo quiero quiero el testimonio tuyo vivamos para Dios que nos importe sólo Dios sólo vale la opinión de Dios sólo la opinión de Dios saben de las cosas que nos vamos a librar si solamente nos importa lo que Dios piense de nosotros vamos a vivir sin complejos vamos a vivir sin preocupación de que lo que los demás piensen de nosotros que se burlen que hagan lo que quiera vamos a vivir libres porque la verdad nos hace libres y la verdad es que Dios en Cristo te aprueba aleluya aleluya somos aprobados en Cristo somos aprobados en el Espíritu Santo por la obra del Espíritu ya Cristo terminó su obra por nosotros y ahora lo está haciendo el Espíritu Santo si Cristo no fracasó en la misión de redimirnos tampoco el Espíritu fracasará en la misión de santificar aleluya 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 porque Dios no fracasa porque Dios no puede ser vencido de lo malo Cristo le dijo al Padre de aquellos que me diste ninguno se perdió salvo el hijo de perdición un día un día me lo reveló el Señor cuando la iglesia se ha trasladado a recibir al Señor en el aire como está escrito el Espíritu Santo subirá primero y nosotros después cuando se encuentre el primero con Jesús le va a decir estos fueron los hijos que me diste a cuidar ninguno se perdió y saben que le va a leer el texto de Apocalipsis que dice y todos los que estaban escritos en el libro de la vida entraron por la puerta de la ciudad todos todos me incluye a mi todos te incluye a ti aleluya yo digo como dijo María mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha hecho grandes cosas el Todopoderoso el que aprobó a Jesús me aprobará a mí el que aprobó a Jesús te aprobará a ti solamente vivamos en el Espíritu y el diablo cerrará su boca para siempre ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica ¿quién nos condenará dice Pablo si Cristo fue el que murió el que resucitó el que está a la diestra del Padre el que viene por nosotros ¿quién nos apartará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez cuchillo no como está escrito ni los ángeles ni potestades ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo bajo ninguna cosa mire mirando al diablo dice ninguna cosa creada los apartará de mi amor ninguna cosa creada si el Señor se mira al diablo y le dice ni ángeles ni principados ni potestades y solamente falta tú ninguna cosa creada estos ya fueron sellados con el Espíritu Santo en las arras de la herencia hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria gózate delante del Señor vengan los músicos porque Él es Rey vamos a cantar gózate delante del Señor y dancemos celebremos amén gloria a Dios de la manera que fuimos aprobados en Cristo seremos aprobados en la santificación por el Espíritu Santo aleluya amén siempre habrá un altar para Él cantamos no moriremos sino que viviremos y después cantamos una cosa el demandado a Jehová y después habrá un altar siempre para Ti vamos a despedirnos Padre gracias la verdad este ha sido un verdadero jubileo gracias por tu palabra Señor la llevamos en el corazón depositada para vivirla trataremos con diligencia de presentarnos a Ti cada día aprobados que tu Espíritu Santo nos lleve a eso y nos dé toda su fuerza y poder y su unción perdónanos límpianos y danos un año glorioso llévanos bien a nuestros hogares en paz sin accidentes sin malas noticias y tráganos mañana a los diferentes cultos gracias en el nombre de Jesús denle un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!